La selección española femenina de balonmano, de la que es pieza fundamental la extremo de Algeciras, Jennifer Gutiérrez, se aseguró este fin de semana durante el preolímpico disfrutado en Torrevieja, su clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024. Será la cuarta presencia consecutiva del equipo nacional femenino en una cita olímpica, la segunda para la jugadora algecireña, que ya estuvo en Tokio 2021. En esta convocatoria también estará el combinado español masculino. España se aseguró el billete con el triunfo de las dos primeras jornadas sobre República Checa y Argentina, lo que hizo intranscendente la derrota en la tercera y última a manos de Países Bajos, que también tenía asegurada la clasificación. Jennifer Gutiérrez es la segunda vecina del campo Gibraltar que tiene garantizada su presencia en los Juegos Olímpicos de París. Ya había certificado su clasificación la tarifeña Gisela Pulido en Fórmula Kite.